7.44 minutos, me encanta cuando tenemos invitados como las que me corresponden a continuación, porque el estudio se llena de energía y porque es un mensaje que para ustedes será muy beneficioso. Me complace en presentarles a mis invitadas en estudio, van a ver en la parte derecha de la pantalla, a Rocío Goitia y a la izquierda está Inara González, ambas son miembros del comité organizador del Tour Pilates Caracas. Rocío e Inara, bienvenidas. Para quienes todavía no saben exactamente, yo me incluyo, que es el Pilates, pero que hemos visto algunos videos, conocemos gente que lo practica, podemos tener una lectura muy superficial. ¿Cómo definir el Pilates? Es un método que te ayuda a ganar condición física, pero a la vez flexibilidad, fuerza. No es solo lo que muchas personas piensan que es solo estiramiento. No, es un método que te va a ayudar a fortalecer sobre todo el core. Es la parte principal que nos estabiliza, nos protege la columna, los abdominales también se marcan gracias al core. Qué bueno. ¿Y el core en este caso qué es? El core es todo el sistema de músculos, que es la parte central, que es la parte de fuerza de nuestro cuerpo. En ellos están los abdominales, los paravertebrales, toda la parte que te ayuda a respirar, el piso pélvico. Eso crea como una casa. Si nosotros lo vemos como una casa, de hecho antes se le llamaba powerhouse. Como las bases, ¿no? Como las bases. Ahora, Rocío, uno puede darse cuenta, porque al final los ejercicios son terapéuticos, por eso es tan importante que a quien llaman el entrenador, el acondicionador, ese señor es un terapeuta. Pues el señor te dice, haz este ejercicio con esta intensidad, con esta frecuencia, combínalo con esto otro. El pilates se adapta a las características de cada quien, incluso a problemas que pueda tener una persona desde el punto de vista muscular u óseo. Totalmente. Y es como designar a terapéutico. ¿Por qué es terapéutico? Primero, hay un principio fundamental que es la respiración. Nosotros respiramos desde que nacemos, pero realmente no somos conscientes del efecto de respirar. Pilates implica respiración, activación y mente consciente. Por eso es que es tan integral, que es algo que te integra cuerpo, mente y espíritu. Tú haces una sesión de pilates y si la haces de manera consciente, con la respiración, con toda la activación y con la concientización, la concentración, tú sales de esa clase totalmente relajada. Ya tienes un efecto terapéutico emocional. Y aparte de eso, los ejercicios están planteados para ser adaptados a cada una de las patologías que pudieran existir. Rocío Goitia e Inara González son miembros del comité organizador del Tour Pilates Caracas. ¿Qué debemos hacer para participar, para aprovecharlo? ¿De qué se trata este tour? Este tour es una inmersión al método Pilates. El método Pilates no es solo MAD, que son las colchonetas, sino que también tenemos ALEGROS, son los equipos, el Cadillac, la silla. Y vamos a tener ponentes nacionales e internacionales que tienen muchos años, no solo dando el método, sino también formando instructores. Entonces, es una oportunidad única en el país para que los instructores de Pilates se actualicen y los amantes del movimiento se apasionen más por este método. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el próximo viernes 24, pasado mañana, viernes, sábado y domingo, en los espacios culturales del BOD. Oye, qué interesante. Esto va a tener, esto tiene un carácter instructivo. Totalmente. Es básicamente una actividad de educación continua para los instructores y, como decía Inara, para todos aquellos que practican sin ser instructores, les va a dar la oportunidad de una inmersión más en lo que es el método. ¿Hay riesgos en este momento o evidencias de que haya gente pirateando ser instructora de Pilates? ¿Debemos tener alguna atención, alguna previsión especial si esto fuera un riesgo real? Fíjate la importancia de la observación que estás haciendo, o sea, sí lo hay, sí lo hay. Realmente, por eso es que lo estamos inclusive abriendo a aquellas personas que son amantes de la disciplina. Porque las personas que vienen, detalle internacional, Inara es nuestra embajadora acá en Venezuela y va a ser la ponente por Venezuela. Pero Inara tiene de formación más de 18 años en el método. Entonces, es muy importante lo que acabas de decir, porque hay gente de repente que aprende algunos principios, pero no está en la capacidad de atender eso que tú decías antes, que se refiere a la patología que pueda tener el que está practicando el método. Entonces, esos temas de verdad que son bien importantes, por eso la trascendencia que tiene este tour que estamos haciendo y organizando para brindarle la oportunidad a muchas personas, que bueno, salir al exterior para poder tener el mismo acceso es un poco más complicado. ¿Luego de Caracas van a otros lugares? Es nuestra intención. Es nuestra intención. La verdad que estamos muy contentos. Ha sido, no difícil organizarlo, pero bueno, sí poder traer a todas estas personas que vienen de España, que vienen de Brasil y que bueno, son los embajadores principales. Pero creo que también es importante señalar que por primera vez van a venir a Caracas instructores y dueños de estudio de Maracaibo, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia, todo. La Guaira. Mira, ¿a qué hora va a ser este evento el sábado en el BUD? Nosotros vamos a partir el viernes a partir de las 2 de la tarde. Es importante que el que todavía está en la oportunidad de asistir nos puede contactar a través de nuestra cuenta Instagram que es turpilatesccs, Caracas abreviado. C-C-S, exacto. Turpilates C-S. Mira, Rocío, ¿tú eres locutora? Sí. Ah, claro, vale. Se nota, se nota. Podemos hablar, ¿verdad? Porque nos ayude aquí. Mira, Rocío, mucho éxito, Inara, mucho éxito. Qué interesante lo que han dicho porque estamos hablando de profesionalizar, de formalizar, de darle más intensidad y mayor inmersión al Pilates en Venezuela. Bueno, espero que pronto podamos coincidir en uno de esos escenarios. Lo haremos. Un gran abrazo. Rocío Goitía e Inara González, miembros del comité organizador del Tour Pilates Caracas. Volveremos. Un gran abrazo.